¿Qué es el amor al arte? ¿Qué es el creador ya lo creado? Soy artesana y me dedico a dar el rebozo del rapacejo y también de los bordados, que son los soles y magueyes. Soy artesano en tejidos textiles, trabajo con telares de pedal. Ocupamos los tintes naturales, lo que es el palo de águila, un árbol que se da en la misma comunidad. También ocupamos el añil, la grana cochinilla y el encino, los árboles que también se dan por allá. Entonces, son los tintes que nosotros ocupamos. Nosotros trabajamos lo que es material de algodón y la lana y también otros materiales que vamos adquiriendo. Tuvimos una plática aquí con la compañera Esther Porras Porras, en donde nosotros acordamos realizar un trabajo de colaboración. En lo cual nosotros retomamos tres colores con tintes naturales, lo cual ocupamos el añil, que es el color azul. También el color beige teñido con encino y el color café teñido con palo de águila. Nosotros decidimos la combinación del tejido. En las orillas decidimos colocar el color azul, que es el teñido de añil, en lo cual nos representa el agua. Y el siguiente franca, que es el color café combinado con beige, decidimos que representara la tierra. Y en el medio, el beige con franca azul, pues acordamos que representara el cielo y las nubes. En lo cual, pues nosotros precisamente nos inspiramos de la naturaleza, de los tres principales recursos que sí son importantes para nosotros. Primero se experimentó bordar en la máquina y no nos gustó el efecto que tenía. Entonces optamos por bordar todo a mano. Se eligieron el diseño del maguey con las cuatro pencas, porque las cuatro pencas simbolizan los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Pudieron haber sido más pencas, pero optamos darle un sentido a las pencas. Y las flores del maguey, porque digamos, nosotros coincidimos con esta planta silvestre, que existe en Tlahuitoltepec y existe en mi pueblo. El sol es como lo que gira en torno, toda la naturaleza gira en torno al sol. Entonces, por eso optamos que fuera el sol, que también es identidad de Tlahuit, con los magueyes. Y esa fue como nuestra opción para realizar los magueyes y los solos. Pues es importante trabajar en equipo y ver las combinaciones de las figuritas donde tienen que ir y el color también, con cuál color se tiene que bordar. Claro, experimentamos también de la máquina, pero resultó como que no quedaba bien. Por eso optamos que la compañera Esther, pues lo bordara todo a mano, para que se vea más bonito, digamos. Sí, pero tiene el bordado de soles y magueyes. Sí, es algo interesante. Así como se puede observar los bordados de los magueyes y soles, iniciando desde pequeño, formando una espiral de manera derecha, según allí la repartición de la bebida. Pues sí, hablando de los magueyes que se dan allí en el pueblo, de los magueyes se obtiene el pulque. Sí, y el pulque pues sí es, pues casi siempre se ocupa para cualquier evento personal o social. Precisamente después de tres días de vida de un bebé recién nacido, es cuando más se ocupa el pulque. Entonces, por eso nosotros decidimos representar esta costumbre del pulque, así como en costumbres de bebidas y también en los bordados que actualmente se plasma en las blusas o se borda. En la empuntada pues vienen ya todos contaditos y también tuvimos experimentaciones, pero al final decidimos ese repasejo para que colgara también y quede algo más bonito y para que resalte ambos trabajos, tanto el bordado, el tejido y el acabado. Decidimos un centro de mesa porque es el momento donde la familia se reúne para comer. Entonces ahí platicas tus alegrías, tus penas, convives con tu esposo, tu esposa, tus hijas e hijos. Y entonces es el momento donde quisimos plasmar también en la pieza que es el centro de mesa, la unidad y la convivencia familiar que se puede reflejar ahí. Y es algo grato trabajar con compañeros, especialmente con Pau y Fernando, porque, digamos, tienes una nueva experiencia de ver las cosas y tú les puedes transmitir a ellos también otras nuevas ideas. Es un trabajo compartido y al final resulta algo extraordinario de ambas temas. Pues sí, anteriormente no habíamos tenido esa oportunidad de trabajar en equipo, pero agradecemos al Museo Textil de Oaxaca que nos ha dado esa oportunidad de poder trabajar en equipo. Este, como comenta la compañera, pues sí, es muy bonito y nos dimos cuenta que sí se puede, pueden, este, podemos intercambiar ideas. Esta pieza, este lienzo, este centro de mesa en este caso, que es un, una pieza pensada en, en la unidad y que en ella reflejamos lo que nosotros somos, lo que tenemos, que dejamos parte de nuestro ser en cada pieza que bordamos, en cada pieza que tejemos. Gracias. 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 Gracias.